Ya de vuelta aquí en Viva la Mañana, en contexto a continuación abordamos el tema, un tema positivo que podría resultar para nuestra Guatemala, sí, Guatemala nombrada Capital Iberoamericana de la Cultura en este 2015. ¿Qué significa esto para Guatemala? ¿Cuál será la agenda? Y bueno, anteriormente hablábamos de los fondos que se necesitan para poder llevar a cabo estas actividades. Todo esto lo vamos a estar discutiendo, analizando esta mañana. Bueno, primero iniciamos con una conversación, este contacto telefónico que hacemos con Carlos Sandoval, el docero de la Comuna Capitalina. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué significa para Guatemala? Vemos desde hace ya meses, empieza a promocionar el hecho de que Guatemala es nombrado Capital Iberoamericana de la Cultura. ¿Qué significa para nuestro país? ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto es un tema muy importante para nosotros como guatemaltecos. Recordemos que desde el año 2012, en esta unión de capitales iberoamericanas, unión de ciudades capitales iberoamericanas, se nombró, se propuso a la ciudad de Guatemala como Capital Iberoamericana de la Cultura. Fue electa como tal para el año 2015 y, por supuesto, gesto por voto unánime, las 29 ciudades votan por la ciudad de Guatemala. Esto representa más de 100 millones de habitantes reunidos dentro de todas estas ciudades que van a tener o ya tienen los ojos puestos en la ciudad de Guatemala por el desarrollo cultural y por todos los eventos que se puedan realizar. Y no solo por eso, sino también por lo que ya ha logrado en este tema, llegar hasta este punto, desarrollar muchos temas culturales. Ha sido muy importante para la ciudad de Guatemala y es por ello que se reconoce como Capital Iberoamericana de la Cultura para este año 2015. Pero sí es importante mencionar que de aquí en adelante ya la mayoría de ciudades va a estar visitando, va a estar contribuyendo a este tipo de actividades con su presencia y, por supuesto, es muy importante para todos nosotros este tipo de actividades, ya que a través del mundo nos pueden conocer como lo que somos, Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura. Carlos, ¿qué actividades se han planificado para este año? Primero que nada, hablemos de lo que ocurre hoy, o sea, cómo vamos a inaugurar el hecho de que estamos nombrando que empezamos a hacer ya la Capital Iberoamericana y después, bueno, me imagino que hay actividades planificadas para todo el año. Sí, definitivamente, el día de hoy inicia la actividad con un acto muy importante de inauguración de Capital Iberoamericana de la Cultura, esto en el Teatro Nacional y, por supuesto, se tienen personalidades muy importantes, se tienen embajadores, representantes de estos países, de estas ciudades, se tienen la presencia de muchas, muchas personas de la ciudad también en el tema cultural, la Municipalidad de Guatemala también está formando parte de todo esto y, pues, lo que nosotros queremos es que los guatemaltecos, a partir del día de hoy, vivan este inicio de Capital Iberoamericana y formen parte de ella, porque recordemos que no solo el arte, la danza, la cultura, la pintura, la escultura y un montón de temas, no solo eso es cultura, sino hay un montón de temas en donde los guatemaltecos pueden colaborar, por ejemplo, el no tirar basura en la calle representa nuestra cultura, el dar vía y no ir peleando en el tráfico también es tema de cultura, el ceder el lugar a una persona mayor o a una mujer en el bus es cultura, hay muchos aspectos donde nos pueden ayudar. Vamos a estar realizando, con respecto a la otra pregunta, vamos a estar realizando muchas actividades durante este año, como ya se han hecho los años anteriores, pero en este año se incrementa un poco más esas actividades, se tienen conciertos barriales, se tienen actividades en cada una de las zonas, esto organizado a través de los 22 alcaldes auxiliares, como ya se han hecho las escuelas de música y arte de la Municipalidad de Guatemala, también están enfocadas en ese tema, en contribuir, y vamos a tener muchos conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal, de la Banda Municipal, vamos a tener muchas actividades de la compañía de danza, vamos a tener temas de pintura, el arte urbano, que es muy importante para la ciudad, se va a estar desarrollando como siempre se ha hecho, y ahora se tiene una programación específica sobre el Paseo de la Sexta, por ejemplo, donde se van a tener a estos artistas urbanos, a estos hombres que muchas veces simulan ser robots, y están realizando un arte callejero, un arte urbano, pero a la vez se encuentran desarrollando capital iberoamericana de la cultura. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana, hablando un poquito acerca de las actividades que se van a presentar a partir de hoy, debido a que Guatemala es nombrada la capital iberoamericana de la cultura, pero, ¿de dónde salen los fondos para estas actividades? Anteriormente, hace unos minutos, comentábamos dentro de las noticias, que, bueno, el Ministerio de Cultura está precisamente pidiendo el apoyo para poder realizar todo tipo de actividades durante este año, que se nombra Guatemala la capital de la cultura. ¿Qué tipo de actividades son las que se van a realizar? ¿Cuántos fondos son necesarios? Estaremos, entonces, sí, preparados, capacitados, para poder otorgar estos fondos y poder nosotros convertirnos en la capital de la cultura que todos esperamos. Es parte de las preguntas que esta mañana le vamos a hacer, a realizar a la Vice Ministra de Cultura y Deportes, a continuación, para que nos hable al respecto. Tenemos que enlazarnos con ella desde muy tempranito, para que nos hable, como le dijimos, de los fondos que se van a utilizar para poder sostener estas actividades durante todo el 2015. Un gran orgullo para Guatemala, como mencionaba el vocero de la ciudad de nuestro país, y también para muchas otras autoridades. Vice Ministra, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa para Guatemala, entonces, ser la capital iberoamericana de la cultura? Y estamos preparados para hacerlo. Sí, María René, muy buenos días. Este evento, pues, es un evento muy importante para Guatemala. Vamos a estar todo el año nominados, más bien nombrados, como Capital Iberoamericana de la Cultura. Esto es muy importante, dado que los ojos del mundo, pues, se posan en nuestro país, no solo en la capital, sino en todo el país, y nosotros, creo yo que estamos preparados, María René, por dos motivos. ¿Cuáles son esos? Sí, perdón. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Por qué cree usted que estamos preparados para este título? Por un lado, María René, nosotros tenemos una cultura que vemos por todos lados en la calle, tenemos cultura viva a cada rato, y especialmente en la capital, pues, tenemos muchas fundaciones y, digamos, todo el trabajo que estamos haciendo, el gobierno local y el gobierno, pues, también tenemos actividades muy seguido. En el caso del Ministerio de Cultura, nosotros tenemos siempre, todo el año, una agenda bien llena, bien cargada, y en este año lo que nosotros hemos planificado es el publicitar más estas actividades, darles, por supuesto, un realce especial y hacer actividades de impacto para que los visitantes tengan, se lleven esa imagen buena del país. Clarisa, ¿hay fondos para poder realizar estas actividades, tomando en cuenta la crisis por la cual atraviesa nuestro país, la crisis en salud y muchas otras dependencias del Estado? ¿Hay fondos para poder llevar a cabo este título, estas actividades, como se debe llevar a cabo? Bueno, como usted misma dice, fondos y un presupuesto específico no tenemos. Nosotros en el Ministerio lo que estamos haciendo es dirigir bien el presupuesto que tenemos, tratando de enfocar realmente la priorización de estas actividades y obviamente también pedir apoyo externo. Nosotros tenemos muy buena relación con el cuerpo diplomático, quienes ya están de hecho sumándose a la agenda, apoyándonos en algunas situaciones muy específicas. también tenemos un convenio marco con muchas fundaciones, casas de la cultura. Queremos aliarnos a los alcaldes de este año, a gobernadores y también estamos solicitando apoyo de empresas que tengan el nicho de responsabilidad social. Esto lo que va a hacer es sumar la visibilización que tenga cada una de las actividades y que los públicos también sepan qué actividades hay para poder asistir, ¿verdad? Claro, porque a los que muchos quizás les preocupa es el hecho de que se vayan a utilizar esos fondos que tiene asignado el Ministerio de Cultura y Deportes para otras actividades, digamos, que se llevan en cabo con regularidad y poder afectar en ese sentido. Sí, no, definitivamente nosotros estamos con un presupuesto limitado, como todos han sabido. Sin embargo, sí estamos siendo muy cuidadosos en priorizar ciertos temas, específicamente también en tematizar cada uno de los temas por mes para que todos los esfuerzos que tengamos se maximicen. Y por otro lado, hacer las alianzas estratégicas que tenemos que hacer y también ciertas cuestiones que a veces no necesitan tanto presupuesto, sino un poco de creatividad y de apoyo de la misma gente. Tenemos mucho apoyo de jóvenes muy creativos que quieren darse a conocer y que no necesitan, no nos están pidiendo pues un cobro o grandes cosas para que ellos nos apoyen. Perfecto. Bueno, Clarisa, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana hablando un poquito acerca de la importancia de que Guatemala ha sido nombrada la capital de la cultura iberoamericana. 2015, sí, aquí estamos nosotros presentes discutiendo este tema. A partir de hoy, entonces, una serie de actividades. Vamos a ver cómo se transcurren. Ya escuchábamos que sí representa este título varios desafíos para Guatemala, especialmente atravesando la crisis en diversas instituciones de nuestro Estado. La ministra de Cultura diciendo que, bueno, no hay un presupuesto específico para estas actividades del marco del Año de la Cultura en nuestro país, pero que van a ser cuidadosos en lo que se gastan y también dicen pidiendo apoyo para poder realizar todas las actividades. Vamos a seguir nosotros con más en Viva la Mañana. Tenemos que lanzar la pregunta del día. Usted en casa, desde muy temprano abrimos las redes sociales. ¿Qué opina que Guatemala haya sido nombrada capital iberoamericana de la cultura 2015? Déjenos saber qué significa esto para usted. Vamos a ir a la pausa y volvemos con mucho más aquí en Viva la Mañana. Los Estados necesitan generar condiciones que hagan atractivo al inversionista poder colocar su dinero, su inversión en la generación de puestos de trabajo. Para que un inversionista de verdad venga e invierta, o un local quiera y dice yo voy a hacer otro mi changarrito, necesitamos las condiciones en el país para hacerlas. No hay lugar para la retórica, no hay lugar para la semántica. Acciones concretas que deben llevarnos realmente a remontar la realidad que está viviendo el pueblo guatemala. Y ese es el tema que nos convoca este lunes en desafíos. La generación de empleo en el país, qué va a pasar en este 2015. Cuáles son los escenarios que se pueden dar en un año electoral. Hay un tema puntual que debemos abordar. Y usted está invitado a que nos acompañe este lunes en desafíos. Como siempre. ¡Gracias!